Dame de nuevo, calecita, el juego del valsecito de acerrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. Llorada canecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Un oso de punta y hacha y una muchacha que me quería tanto varón y entero, más sevillero que el alma mía. Sí, viejo, largo, pango y en una esquina palpita con su dolor dejando la canecita. Carancanfum vuelvo a bailar y al recordar una sentada soy el ranú que en la parada de tu enago almidonada te batió Carancanfum. ¡Jajajaj! Y en la coña y en la luz dorada sobre el pantalón cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. Cuidada canecita su larga cuita amarela Cuidada que por la cera de mal manera nos lleva Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando Vamos que el zorro pina, la vieja tina, me está llamando Vamos que nos espera con su vocera marchita Esta canción que rueda la canecita Con la luna de enfrente y el estilo Te da la noche del suburbio cita Te de esperar de nuevo en el baldío Como un grillo sin sueño, canecita, canecita Esta canción que rueda la canecita Esta canción que rueda la canecita También nos espera con su vocera, canecita, 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 cancita, cancita, canecita, 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 cancita, cancita, canecita, 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 cancita, canecita, 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 cancita, canecita, can